¡Eso no ayuda! La verdad siento que hay algunas cosas bastante interesantes por comentar Pero antes hay que aclarar porque ya saben que en internet casi no sea el caso de que haya quien se siente ofendido Porque no opinas como él o como ella, ¿no? Ya saben que casi casi no serán esos casos Y bueno, el chiste es que obviamente esto es solo mi opinión La manera en como yo veo el juego en base a lo ofrecido en la beta El juego final obviamente aún falta tiempo y van a faltar varios detalles de comentar Así que habiendo aclarado eso Para entender a Destiny debemos tener muy en cuenta al primero Porque este título generó mucha expectativa, un hype altísimo Pero a su vez generó mucha decepción Y el juego fue atacado, fue criticado Hubo bandos divididos Y al final, bueno, tenemos a los detractores y a los fanáticos de Destiny Que el juego logró tener una gran base de usuarios Una base muy sólida La cual obviamente está esperando de buena manera este Destiny 2 Y con el primer Destiny hubo un caso extraño Porque las cosas desde que se anunció no quedaban claras De hecho, mucha gente siempre me pregunta Oye, ¿tú alguna vez te has arrepentido de comprar un juego? Y es algo que me preguntan bastante Y siempre les digo que no Porque siempre estoy consciente de lo que voy a comprar Veo trailers, veo gameplays, me informo, leo noticias sobre el juego, etc, etc Y siempre tengo una idea bien clara de lo que voy a comprar Pero con Destiny, y es algo que sí lo comenté Para mí fue un volado Porque no me quedaba claro en aquel entonces Qué demonios era Destiny No lo entendía Probé la beta Y más o menos entendí levemente De qué se trataban los asaltos, las misiones El crisol no me quedó claro De hecho, en aquel entonces me dieron unas super palizas Y me estaba frustrando Pero obviamente entendí que el problema era yo Que no entendía el juego Que me hacía falta entender muchos conceptos Por eso es que me iba mal Y para mí fue un volado comprar Destiny Dije, bueno, me voy a arriesgar El juego tiene buena pinta Y, órale, ¿no? Eh, obviamente lo compré Al igual que muchos Posiblemente en esa postura Y por eso es que hubo gran decepción Por parte de muchos usuarios La historia, ya la saben El primer Destiny llegó con una campaña Muy pobre Una de las peores que se ha visto En toda la historia de juegos Era risible Datos importantes Te los dejaban fuera Para que tú tuvieras que meterte A la página de Bungie, creo Y checarlo ahí Algo llamado el Grimorio Si mal no recuerdo Ustedes, corríjanme si me equivoco Pero, detalles importantes Como historias de las armas Tú tenías que buscarlas en otros lados Y no estaban dentro del juego Era un caos total Y por eso se entiende Que mucha gente Eh, se hayan sentido enojados Ofendidos por la manera En como nos trajeron Destiny Que el juego Obviamente mejoró Con las demás actualizaciones Pero ya tenías Que pagar Para tener una versión Decente de Destiny Por eso Mucha gente se hartó Lo criticó Etcétera, etcétera Y bueno Esa historia ya Se ha contado ¿No? Por eso es que Destiny 2 Eh, si llama la atención Porque Ahora Ya no nos engañan Ahora Ya sabemos De que se trata Destiny Ya no es una sorpresa Y obviamente Teniendo en cuenta Los errores Que se cometieron En el pasado Uno piensa Eh, realmente Habrán aprendido De sus errores Lo habrán corregido O simplemente Pues van a repetir La historia Y tenemos Un Destiny 1.5 Que es algo Que mucha gente Comenta Que este juego Pinta Para ser Simplemente Un DLC Del anterior juego Eh, envuelto Como una versión Totalmente nueva Y bueno Eh, debo decir Que esta idea En parte Cierta Y en parte No lo es Porque Eh, desde que Tú pones la beta Te ponen La primera misión Del juego Y que incluso Ya se veía Venir desde los trailers Destiny 2 Está mejor Trabajado Eh, aprendieron Totalmente De los errores De narrativa Del primer Destiny Y lo mejoraron Rotundamente Ahora Ya ves a personajes Hablando Interactuando Los escenarios A mi me parecen Muy buenos Tienen más efectos Sobre todo En la En esta Beta Te muestran Los efectos De lluvia De iluminación Unas peleas Masivas De avión Bueno De naves Todo eso En el exterior Etcétera Etcétera Y el villano Sabe Eh, saben Presentártelo En esta simple Primera fase Te das cuenta Que el villano Es peligroso Eh, que es Malo Que es Bueno Que es una Amenaza tan grande Que vas a perder Todo lo que ya tenías En el primer Destiny Y ahora vas a estar En una situación Más precaria Y de hecho A mi me dejó Con ganas de saber Que Que si Siguen la historia Porque ahora Si lo supieron Abordar Que bueno Aunque para ser Justo Tampoco es que Lo tuvieran tan Difícil Para superar A nivel narrativa ¿No? Pero De todos modos Hay que reconocerlo Lo hicieron Muy bien El asalto Que está disponible Está muy bien Está hecho Para Eh Que sea Difícil En ciertos momentos Para que sea Cooperativo Etcétera 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 Aunque A su vez La razón Por la cual Si parece Un poco Un DLC O un Destiny 1.5 Es que A grandes rasgos Es exactamente Lo mismo Esto puede ser Bueno o malo Dependiendo De que tanto Te gustó El primer Destiny Porque Esta franquicia Es muy buena Si juegas En equipo Si juegas Con amigos Con un grupo Destiny Está hecho Para ser Una experiencia Cooperativa Para que tengas A tu clan A tu grupo Que te metas A los asaltos A la historia Que estés Repitiendo Las mismas misiones Una y otra Y otra vez Con tal De obtener Loot Eh Armas Armadura Etcétera Etcétera Ir elevando Niveles Y Que puedas Tener Desde misiones Simples Donde solo Te relajes Y disfrutas El juego Hasta Llegar a Tener Misiones Sumamente Complicadas Donde Necesites Un equipo Muy bien Coordinado Y aun así Lo vas a Tener Difícil Por eso Es que Destiny Logro O al menos El primero Logro Tener Una gran Base De usuarios Porque realmente Como experiencia Cooperativa Con un grupo De amigos Valía Totalmente La pena De hecho Yo al primero Le dediqué Por encima De 500 Horas Y eso Que lo abandoné Ya por el último DLC Si creo que fue El último Porque Esa experiencia Cooperativa Con amigos De estar Completando Los asaltos Semanales Los raids Más complicados Etcétera Era algo Que te mantenía Estar platicando De ciertas cosas De cualquier tontería Que te venga a la mente Pero a la vez Ponerte serio En ciertos momentos Para ganarle A un enemigo Muy difícil Porque tú Necesitas Un loot Importante O ayudar A alguien A conseguir Un arma Etcétera Y esa es La gran Base De Destiny Por eso Es que Si tú Te interesas En Destiny 2 Debes tener Bien en cuenta Eso Y que Para disfrutarse Bien Es casi Forzoso Cooperativo No digo Que Sea Obligatorio Y que los jugadores Solitarios No tengan Lugar ahí Pero Realmente La experiencia Se pierde Mucho Si juegas Solo Y te vas Solo En el matchmaking Eventualmente Te vas A terminar Aburriendo Y No le vas A dedicar Yo creo Ni 50 horas Hasta se me haría Mucho O sea Destiny Es para Tener Amigos Jugar con ellos Y pues Bueno Básicamente Esa es la idea Y De ahí Se salta El crisol Que En esencia Es igual Lo mismo El crisol Siempre fue Interesante Por las habilidades De los personajes Por las armas Pero También Tuvo ciertos Problemas Que Posiblemente Detalle más En otro video Y Bueno Si ya jugaste Bueno Si jugaste El primer Destiny Entiendes Perfectamente De lo que hablo ¿No? Armas Como El espino Asesino 69 Si mal no recuerdo La última palabra Galahorn Etc Etc Armas Muy poderosas Que hacían que usar otras Pues realmente No valida Tanto la pena Y en el crisol Prácticamente Siempre veías La misma arma Si juegas En modos Normales Suelo por Equipos Dominio A lo mejor No se siente Tanto Y tu puedes Jugar Sin problemas Pero Vete a los modos Más Bueno En este caso En la beta Que está el competitivo Se nota Que necesitas Un equipo Y si juegas Con un equipo Te la vas a pasar Genial El tiempo Se te puede pasar Volando Si juegas Con compañeros Con quien Coordinarte Solo Podrás jugar Algunas partidas Pero eventualmente Te puede resultar Frustrante El que tengas Compañeros Que se salgan Porque Los mataron O porque Tuvieron una desconexión Dejándote En desventaja Y esto siempre pasa En los juegos Con Bueno En los juegos De modalidades Competitivas Con pocos jugadores 4 o 5 La pérdida De un compañero Pesa muchísimo Y es algo Que tiene Destiny Entonces Hay que tener Mucho cuidado Pero fuera de eso Destiny 2 En cuanto al Crisol Si trajo Cambios Suficientes Como para que Sientas Una evolución Pero al mismo tiempo Manteniendo la esencia De lo que lo hizo Bueno Por ejemplo Ahora La munición Pesada La siento Mucho menos Poderosa De lo que fue En el primer Destiny Algo que es bueno Porque antes Agarrar esa munición Te aseguraba fácil Unas 3 muertes Si no es que más Yo llegué a hacer Hasta 10 Rachas de 10 Nada más Con munición pesada Ahora Me parece Que es más seguido Lo que aparece Pero Ahora Solo la puede Agarrar Una persona Ya sea Bueno Ya sea del mismo equipo O de cada lado Salen en una zona Y agárrenla Quien pueda Y Estas armas Siento que ya no te garantizan Muertes tan fáciles Ahora Incluso Los francotiradores Ya son munición pesada Los rifles De Ah ya no me acuerdo Estos Estos que Cargan energía Disparan Y pueden matar De un tiro Ya están en esa categoría Las armas Las han jugado Dependiendo también La categoría Primaria Secundaria Ahora las han dividido En Armas balísticas Creo que les llaman Cinética Ahí me pueden corregir Luego del evento Y al final Pesada Se siente un cambio Interesante Pero al final Sigue siendo Lo mismo Sería Casi casi Como un Call of Duty Donde sientes Que no hay una mejora Tan grande Y de hecho A mi me parece Un cambio Más drástico En Cambios como De Call of Duty Ghost Advanced Warfare A Black Ops 3 De Black Ops 3 A Infinite Warfare Y ahora A World War 2 Bueno Se sienten más Los cambios Aún en Call of Duty Que en este Destiny Los cambios Son más sutiles Importantes De balance Sí Pero En sí La esencia Es prácticamente La misma Repito Esto puede ser Bueno o malo Dependiendo de la gente Ya que si buscas Algo diferente Una evolución De Destiny Puedes decepcionarte Pero si buscas Lo mismo Si te encantó La misma esencia Y quieres seguir Con tus amigos Jugando en el crisol Las pruebas Todo eso Para coordinarte Ganar loot O los asaltos Te va a encantar El juego Simplemente Te va a encantar Pero bueno Yo con esto Me acerco Al final De este video A resumidas cuentas A mi me parece Que Destiny 2 Aprendió De los errores Del primero Los pasos De la versión Base A las Actualizaciones Como La casa De los lobos De Crota De Taken King Aprendieron De todo eso Para darle forma A Destiny 2 Eso me parece Genial El crisol Lo que he visto Hasta ahora Habrá que esperar A ver que haya Más armas Que haya Los demás mapas De más modos Habrá que esperar Pero de momento Me parece Que Están apostando A un mayor balance De lo que fue El primer Destiny Lo cual Es fenomenal Podría Ser un acierto Muy 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 bueno Pero Este juego Yo no lo recomendaría Para jugadores Más Casuales Que no jueguen Tanto tiempo O para aquellos Que tiendan A jugar Solos Para sacarle Provecho A Destiny Juega con un Grupo de amigos Si cumples Con ese requisito Jugar con gente Con la que te diviertas Con la que platiques O sea El grupo de amigos Literal Es un juego Que te puede dar Mil horas O sea Fácilmente Puedes estar jugando Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Los mismos asaltos Una y otra vez Y no te vas A aburrir El juego Fácil Te puede dar Hasta las Mil horas O hasta Bueno Más En algunos casos Y vale Totalmente La pena Sobre todo Ahora que Se ve que Mejoraron Muchas cosas Y si se aprendió De los errores Pero Al final También Es exactamente Lo mismo Va a alejar Aquellos que Quieran una Verdadera Evolución Un cambio Más Marcado Algo drástico Los que Quieran Eso Se pueden Sentir Decepcionados Y para Aquellos Jugadores Más Casuales O Solitarios El juego Si puedes Usarlo Si te Puedes Divertir Pero Estarías Desperdiciando Su Verdadero Potencial Pero Bueno Como Dije Esto Nada Más Es Una Impresión Mía Ustedes Pueden Tener La Suya Díganme Que Les Ha Parecido La Beta Posteriormente Puedo Hacer Un Video Abarcando Más Las Preocupaciones De Este Título También Platícame De Tus Preocupaciones De Que Podría Dañar A Destiny 2 Que Se Haya Visto En El Primero Y Lo Puedo Tomar En Cuenta Para Un Video Sobre Ese Tema En Fin Muchas Gracias Y Nos Vemos En Otra Ocasión